Vengo de mi casa Porque quiero verte Porque quiero hablarte Virgen de Mercedes No entiendo esta ola De contradicción De duda, de miedo, pena y aflicción ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 presente a su Hijo, todas en nuestra misericordia. Entonamos juntos la sábana. Salve, reina, madre de misericordia, vida y lusura, desean santueza. Salve, reina, madre de misericordia, aquí amamos los desventados hijos de la, aquí suspiramos, y lleno llorando en este valle del alma. Salve, reina, madre de misericordia, fuerte a nosotros, esos ojos de misericordia, y después de este destino, les damos a Jesús, tu dolor, bendito del cliente, oh, comente, oh, comente, oh, comente, oh, comővá, go creativa, oh, tão, bé... Ruega por nosotros, santa madre de Dios. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y damos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Que viva Nuestra Señora de la Vencera! 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 Patrona del pueblo he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Vuelve tu mirada, Madre de Jesús. Me siento perdido si no vienes tú. Patrona del pueblo he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no tienes tú Vuelve tu mirada madre de Jesús